Si fui quien te quería, fui quien daba todo por ti A tu corazón Regálame un beso, regálame un sueño O más de amor Eres luz que puede tocar este corazón María, María Ella es un anjo Un esmeralda Que importa que voy a longe, voy a tan alto Y a mucha honra, María la del barrio soy María, María Amiga de Riva Amiga de Riva Amiga de Riva Amiga de Riva Gracias.